La Alcaldía de Montería confirmó que la Avenida Primera entre las calles 26 y 37 será exclusiva para peatones y ciclistas durante la mañana del Día Sin Carro, que se realizará este jueves 22 de septiembre. Este tramo de la Avenida Primera será peatonal solo hasta el mediodía para brindar un espacio en el que todos puedan disfrutar al aire libre de deportes, montar en patines, correr, usar la bicicleta o simplemente caminar. En esta jornada se han vinculado con actividades varias las secretarías, entre ellas la de Salud, Planeación y Hacienda, entre otras. De igual manera estarán disponibles dos estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas Bicinú, más de 1.500 taxis y 153 buses del Servicio de Transporte Público Colectivo. Esta jornada iniciará a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con una variada programación. Se estima que más de 150.000 vehículos entre carros particulares y motocicletas dejen de circular por la ciudad.